¿Saben? Quizás por el recurso narrativo no se puede expresar de esa manera, pero hay una escena dentro de Tsukimichi, jamás apartado de la novela, en cuando Shiki pareciera a Einzorgon de Overlord, porque libera una magia de neblina que alcanza a abarcar toda la capital, e incluso tendría la capacidad de asesinar a todo lo que se encuentre dentro de su rango de activación. Pero afortunadamente para los humanos solamente tenía el efecto debilitador para que así las personas que estaban siendo atacadas por los demonios estuvieran a salvo. No obstante, eso no impidió que Hibiki, la heroína de Lima, quisiera aprovecharse del bugazo de la situación para tratar de proteger a la población civil y asesinar a la mayor cantidad de demonios posibles. Pero esto fue impedido por un simple capricho del lich. Si te interesa conocer esta historia, por favor acompáñame, me prometo no tomar mucho de tu tiempo, estoy un poco enfermito, así que no voy a alargar tanto el video. Así que, acomódate en tu silla, jala una soda, porque empezaremos esta historia. Anteriormente habíamos contado cómo Makoto empezó a luchar contra el general Eoid, utilizando la Power Suites o el traje de Power Ranger para así detener el avance de los demonios, sin que ellos comprendieran cuál era su identidad. Después de todo recordemos que era bastante inconveniente que los demonios y los humanos sepan que es el comerciante Kuzunoha quien estaba repeliendo el ataque. Aún así, este traje impedía que él pudiera utilizar habilidades mágicas a cambio de reforzar su condición y fuerza física. La defensa también se veía comprometida, qué cosa tan extraña, pese a ser una armadura, lo hacía más vulnerable a los daños. Empezó una batalla sin cuartel contra Leod. Puñetazo limpio empezó a darse y repartirse entre ambos sujetos. No obstante, la fuerza de Makoto era más precisa, era más potente. Aunque Leod, el golem, el gigante de cuatro brazos, tenía más técnica y acertaba más golpes sobre el cuerpo de Makoto, él mismo le bastaba solo asestar dos o tres para romperle un brazo o debilitar su postura y hacer que él retroceda. La batalla, aunque parecía injusta e unilateral por su enemigo gigantesco, Makoto era el que estaba avanzando y su oponente el que retrocedía. El general del rey demonio comprendía perfectamente que esta batalla no podía seguir de esta manera. Por lo tanto, si quería vencer, si quería derrotarlo, tendría que utilizar todas sus fuerzas, activar su ultracombo definitivo que había utilizado con Hibike en la vez oportunidad y ésta sobrevivió de puro y físico milagro. Así que él, reuniendo toda la fuerza que había en el interior de su corazón y su cuerpo, desaparece del campo de visión de Makoto. Por un instante se hizo más rápido que él y luego fue recibido por un rodillazo que lo elevó por los aires. El impacto fue tan potente que alcanzó a fracturarle un poco de la máscara y mientras Makoto estaba en el aire, apareció el gigante nuevamente sobre él y luego con sus cuatro brazos desata una lluvia de golpes que cae sobre el cuerpo del checo. Estos golpes tenían cada uno de ellos un artilugio, un arma, una manopla incluida por un elemento mágico y al haber cuatro, una lluvia de golpes incluidos por las magias de fuego, tierra, aire y agua decaía sobre el muchacho. El impacto fue brutal, fue letal. El castillo empezó a sacudirse mientras Makoto empezaba a ser enterrado en el suelo y sufría esta avalancha de golpes constantes, pesados y macizos. La lluvia de golpes y ataques cesó cuando E.L. sintió que sus dedos estaban rompiendo. La cosa que estaba golpeando era tan dura que el daño afectado a sus extremidades empezó a notarse. Saltó varios metros hacia atrás y miró cómo sus nudillos sangraban. No estaba muy seguro de la condición del muchacho. Se tenían claro que lo había golpeado con todas sus fuerzas, que había recibido todos los ataques sin desviarlos o bloquearlos, pero jamás sintió que lo que estaba atacando se rompiera o se doblegara. Era como una gigantesca pared que por más que la golpees sigue indeble e inmutable. Por lo tanto, estaba a la expectativa. ¿Lo lastimé? ¿Lo habré hecho algo? ¿Habré causado el más mínimo daño? No lo sé. Y después, ese sujeto emergió desde el suelo, caminando diciendo ¡Rayos hermano! ¡Eso sí me dolió! Crujía su cuello y estiraba sus hombros para tratar de eliminar los nudos que había salido en su cuerpo. Eso sí, le dolía, pero no era nada grave ni nada serio, algo que la magia de curación más básica podría tratar. El gigante, al ver que su ataque más poderoso, aquel combo que Kase había matado a Hibiki, no le había hecho nada, empezó a estremecerse. Dijo, ¡verga! ¿A qué mierda me estoy enfrentando? De hecho, si te soy sincero, no me gustaría seguir en este papel de general. Me gustaría volver a ser un simple soldado raso. Solamente tendría que esforzarme y dar lo mejor de mí en el campo de batalla, luchar con todas mis fuerzas mientras alguien más da las órdenes. ¿Por qué no puedo volver a esas épocas, eh? Después, mira a Makoto y toma una sola decisión. Tendré que enfrentarlo con todo lo que tengo y sacrificar a mis hombres en el intento. Dentro del ejército del rey demonio había como una norma no escrita. Los hombres, los soldados, se les había entregado una especie de medicina que garantizaba su muerte para que así, al momento de enfrentarse a los humanos y quedar atrapados en la capital y que estos volvieran a reclamarla, no hubiera ningún prisionero. ¿Sabe Dios estos sujetos qué estarían dispuestos a hacerles a los prisioneros de guerra? Por lo tanto, se les dio un poco de arena que tenía un efecto especial para que ellos pudieran irse de este mundo luchando al máximo de sus capacidades. Nadie estaba en contra de esta idea porque sabían que una vez que fueran a esta misión no habría retorno. Esto es lo que famosamente llamábamos los peones desechables de Rona. Entonces, el gigante Erod tomó una gran bocanada de aire y después liberó un gigantesco rugido que rugió por toda la ciudad. El grupo de héroes que aún no se había ido y que aún permanecía en la sala, Shiki y los dos nuevos oponentes que estaban deteniendo su avance miraron el acontecimiento. Algunos incluso se taparon los ojos para evitar sentir la atronación en lo profundo de sus huesos. Oigan, creo que acá era un gran bocanada. Si el gigante Erod bramaba de esta manera, entonces todos los demonios debieron utilizar esa medicina especial que incrementaba sus poderes de forma astronómica a cambio de sus vidas. La misma que había utilizado Navarra en su oportunidad cuando se enfrentó y dio su vida contra este general de cuatro brazos. Él, luego de esa batalla, tuvo una lección. A veces las vidas, sin importar qué tan inferiores o pequeñas sean, si están dispuestas a sacrificarse, obtienen un poder inigualable que puede retumbar en todo el campo de batalla. Él lo sabía de primera humano. Una simple humana fue capaz de convertirlo en una crisálida. Ahora todos sus soldados tendrían esa misma habilidad a costa de sus vidas. Iban a destruir la capital, iban a eliminar a todos los humanos dentro. Y el general tampoco era la excepción. También consumió un poco de esta arena negra que incrementaría su poder. No obstante, la suya era especial. Él no iba a fallecer aquí. Quizás por su condición de regeneración o quizás porque tenía un as bajo la manga, Rona le dijo que sin importar lo que pase, aunque él consuma ese fragmento, esa poder, él volvería a su lado sin importar el qué. Pero bueno, antes de que el enemigo entrara en la transformación, Makoto no sigue los protocolos de esperar hasta que tu oponente se convierta en un super saiyajin. Por lo tanto, mientras él había consumido la rosa y estaba empezando a manifestar los efectos en su cuerpo, el muchacho salta en el aire para tratar de frenarlo, hacerle una interrupción al conjuramiento de esta mejora. Y Eloid, al aprovechar ese descuido aéreo, pues había saltado y no podría esquivar cualquier cosa que le lance, estaba a punto para darle otro golpe directamente en el rostro. No obstante, Makoto, ignorando todas las leyes de la física, utiliza la fuerza de sus piernas para patear el aire y desviarse de la trayectoria del golpe que estaba a punto de impactarle. Rápidamente le da una patada voladora al estilo heroico más posible. Y el general se tambalea al recibirla en el pecho. Makoto luego se transporta a su espalda y utiliza la famosa inseminación de corazón. Toma su mano en postura de garra y la introduce en el pecho de su enemigo para así tratar de arrancarle el corazón. No obstante, por fortuna del gigante, cuando Makoto atraviesa su brazo por el pecho y lo saca por su espalda, no siente que haya tocado ningún órgano importante. Y el gigante sonríe con un rostro bastante malicioso que fue un buen intento muchacho, pero desafortunadamente mi corazón no está ahí. Makoto simplemente salta hacia atrás y ya no podía interrumpir la transformación de su oponente. Dijo, rayos, ¿por qué permití que entrara en segunda fase? Sentía que presencias mágicas como la que estaba delante de él se manifestaron por toda la ciudad. La situación, que de por sí ya era grave, se estaba haciendo cada vez peor. Y aunque su contrato solo abarcaba a proteger a los héroes a más no salvar a la población humana, en el fondo Makoto aún tenía un poquito de corazón. No mucho, pero aún tiene un poquito. Entonces quería minimizar en lo más posible las bajas de los humanos en esta operación. Por lo tanto, le dice a Shiki que ya no es momento de contenerse. No mira él quien estaba atendiendo a dos oponentes que habían aparecido simultáneamente, un Minotauro y un Centauro. Ellos estaban golpeando al Lich, pero éste se defendía magistralmente con sus movimientos de guadaña. Al ver que la situación empezaba a ponerse un poquito más tensa, él tendría que deshacerse de los oponentes de élite. Eso es así lo más pronto posible. Por lo tanto, decide activar una de las habilidades más fuertes que había tenido desde que pactó con Kuzunoha. Recordemos, en la temporada pasada que, al momento de adquirir su forma humana, tuvo que ponerse más de 12 anillos en sus manos para que así su poder incrementara lo suficiente para hacer un pacto de 9 a 1 con este mujer con este muchacho. Y ahora utilizaría de ese poder almacenado, de ese poder sellado, al menos la fuerza de dos anillos para deshacerse rápidamente de sus oponentes. Ellos le disparaban flechas e incluso el Minotauro con su gigantesca hacha trató de partirlo por la mitad. Pero Shiki, al adquirir este poder más allá de la facultad que ellos podían comprender, simplemente dejó que el peso cayera sobre su cuerpo. Y esta se detuvo en el acto. Era como tratar de podar un árbol de hierro. Era imposible. Lo que terminó dañándose fue el filo de la arma. Y luego Shiki toca con sus esqueléticos huesos los rostros de sus oponentes y los estampa contra el suelo. Ellos en el acto fallecen y mueren. Y después al recibir la orden de Makoto, él tendría que empezar a realizar el operativo para minimizar los daños humanos. Empieza a conjurar un hechizo bastante extraño, una neblina de maldición debilitadora que se esparciría por toda la ciudad, haciendo que todo aquel que la respire empezara a sentirse mareado, débil y perdiera sus facultades para pelear. Si los demonios estaban sacrificando sus vidas por poder, entonces Shiki tomaría sus vidas antes de que ellos hicieran destrozos. Pero recordemos que esta neblina no puede juzgar entre humanos, entre amigos o enemigos. Por lo tanto, simplemente dejó la condición de debilitar para que así los humanos involucrados no fallezcan por accidente. Para conjugar esta neblina, Shiki tuvo que emplear el poder de al menos ocho de los anillos con los que había pactado. Era bastante poder que aún no era capaz de controlar, pero simplemente si lo utilizaba como batería para despojar un hechizo de alto alcance, creo que sería manejable. Hibiki cuando se dio cuenta de la situación de que los demonios habían adquirido una segunda fase, estaban despertando y muriéndose por las calles, empezó a sentirse muy incómoda porque sentía que los civiles iban a morir. Antes estaba pensando en abandonarlos porque sería la mejor decisión estratégica, pero ahora mismo sus sentimientos le estaban ganando. Ella quería ir a ayudarlos, a salvarlos sin importar a cuántos enemigos tuviera que destruir en el camino. Pero estaba siendo muy fantasiosa e idealista, no creo que podría enfrentar a una cantidad irracionable de monstruos, de demonios que habían mutado y habían adquirido gran poder, simplemente agotada como estaba ahora, sin mucho poder mágico y con cansancio acumulado. Por lo tanto, Shiki quien tenía la orden de protegerla a toda costa y mantener esta barrera para minimizar los daños entre los humanos, activa una barrera protectora que no le permite a Hibiki salir de este lugar. Ella estaba desesperada, quería correr hacia el pueblo para salvar a los civiles, pero el leech no lo iba a permitir. Y luego de constantes amenazas le dice que si ella trata de intervenir en el combate, si ella trata de salir de este sitio, mataría a sus aliados, porque este no iba a permitir que ella muriera tan fácilmente. Además, ¿qué posibilidades tendría esta mujer si ni siquiera era capaz de romper la barrera que los estaba protegiendo y encerrando? Shiki había utilizado una versión similar a la de agua. Coquitos, un muro de hielo en versión inferior, que no era tan fuerte ni tan poderosa, pero sí lo suficiente como para rechazar cualquier intervención del exterior. Hibiki entendió el indirectazo. Si no soy tan fuerte como para romper esta barrera, entonces no merezco estar en el campo de batalla, pero si lo lograra romper, sería otra historia, ¿cierto? Shiki no quiere contar ni responder a esa pregunta, simplemente dice no lo sé, si logra romperla, pues simplemente volveré a plantearme la cuestión de permitirte ir a la batalla o no. Y así, Hibiki teniendo en cuenta esa promesa no dicha, reúne todas sus fuerzas y poder mágico para tratar de destruirlo, pero desafortunadamente, a pesar de que puso toda su alma y corazón en un solo impacto, no fue capaz de derromper ese muro de hielo y ella cayó inconsciente. Pero bueno señores, se los dejo, estoy un poquito enfermo, la continuación de la historia se las dejo para más tarde o mañana, entonces si les gustó el video de like, me gusta, comparte y nos vemos en un ratito amigos, adiós.